con otro vídeo mostrando la casa la chimenea bien bonita el decorado que le hicieron muy bonito de manera hasta arriba el cielo también está muy grande muy bonita para calentarse ahí no se puede pasar todavía porque están trabajando los del piso están haciendo el piso están poniendo grado es el ground es el que sella la sisa es esta blanquita que se logra ver para sellarse aunque esa es la cocina ahorita se la voy a mostrar esta es otra salita otra sala muy bonita todo con su madera los cielos esta casa si lleva bastante madera no como la que les mostré en los videos anteriores que es la otra casa mira los cuartos muy bonitos también tiene en las paredes pero no tiene mucha madera no es como está en la segunda planta que está hasta arriba sino que está hasta medio media pared están cubriendo los pisos igual para que no se manchen los pisos para tener cuidado a no fregarlos ok esta es la cocina desde aquí comienza la cocina aquí va a ser el bar donde van a guardar los vinos aquí van las refris todo esto es la cocina toda esta es la cocina ok en este caso la cocina por dentro ya está acabada si la miran así es que porque ya está acabada ya tiene parnis entonces lo que se hace en este caso es taparse por dentro con té y ponerle plástico y papel para que no se manche adentro esto también todo esto está acabado no más solo falta pintarlo por fuera porque si le gusta también a las personas pintarlo por fuera sigo mostrando la cocina sigo mostrando la cocina esto se conoce como isla esta es esta isla quedan bien bonitos se le pone su granito a todas, se dejan bien pintaditas, bien bonitas, quedan bien hermosas las islas los gabinetes aquí, aquí si miren para arriba, ese es un extractor de humo, aquí va a ir una cocinita allá va a ir un lavamanos está bien bonito de la casa y si que está grande este es el pasillo de la cocina hacia el garaje, también tienen sus gabinetes pero también esta es la lavandería aquí va a ir la levadora y la secadora los gabinetes, todo bien bonito también este es el garaje el garaje está bien grande el garaje de tres puertas, eso quiere decir que tienen tres carros ya tienen cosas acá, tienen madera, tienen cajas, porque en las casas tienen cosas que se van a utilizar en la casa tienen tina, los lavamanos, tienen todas las cosas acá van a ir poniendo el piso, este es otro cuarto día aquí de la primer planta, tiene su baño falta que lo termine todo bien bonito, ahí estoy yo no se mira tanto están hacia afuera la ventana, las ventanas aquí todavía le falta madera hace falta muchas cosas los pisos, que los acaben este es un clóset, vean aquí abajo que falta que le pongan madera también paredes, clóset, paredes todo alto ok iré y les mostraré la casa por fuera, de enfrente ¡Gracias! Ok, ya esta es la casa por fuera, ahorita se las muestro, esta es la casa por fuera, han hecho su, esto es lo de la, por dentro es la granza, es la segunda planta, tiene piedra por fuera, las casas, estaco, las ventanas ya están terminadas, y esto que todavía lo están haciendo, pero miren, miren que bonita esa piedra, la casa está grandísima, déjenme les sigo mostrando la casa por fuera, miren, este lado como se mira, se mira bien bonita la casa, la casa está bien grande, aún falta que terminemos, se termine por fuera, porque hay que pintar por arriba, está cruda la madera que le han puesto, la casa, miren los terrenos al lado de los vecinos, aquí en esos terrenos construyen casas grandísimas, la colonia de la casa, iremos a ver acá, de este otro lado como se mira, vienen la calle cerquita para salir, la gente que vaya a vivir ahí, es lo que les estaba diciendo, que todavía están trabajando por fuera, están haciendo el estaco, están los trabajadores, y se mueven el teléfono es porque está haciendo prima, a casa, la casa está muy bonita, bien grande, tienen muchos cuartos arriba, abajo, muchas salas, para que pasen bien, tranquila la gente, los sueños los que van a vivir ahí, que no hay que no hay que hacer, sino que no se mueven aquí, más fácil de no hacer, que no se mueve, es que no se mueve, y es que no se mueve, se mueve, que no se mueve, Ok Bueno, con esto me despido Y espero les gusten los videos Y se suscriban al canal Y que le den muchos likes